Este tema de la ley de amnistía es muy importante. Hace una semana, un poco más, un periodista, uno de ustedes, me preguntaba si se había considerado un proceso de preliberación como un auxiliar de la prevención para las comunidades de personas privadas de la libertad, es decir, quienes residen en centros de reclusión, ya sea reclusorios preventivos o prisiones penales. En ese momento contesté que no, porque todavía no había madurado desde el punto de vista jurídico la propuesta por parte de quien es competente para esto, que desde luego es en primera instancia el Poder Judicial, no el Poder Ejecutivo, sino el Judicial, y en el caso del Poder Ejecutivo también las oficinas responsables de Procuración de Justicia. En ese momento veo con agrado que el tema ha ido progresando. Desde el punto de vista de salud pública sí puede ser un elemento útil el reducir la población de las prisiones y de los centros de reclusión preventivos, porque entre menor densidad, mayor facilidad de hacer intervenciones preventivas y también menor es el riesgo de que haya propagación de la enfermedad. Entonces, qué bueno que esto progrese, gracias al Poder Legislativo, en particular al Senado quien está tomando la iniciativa en este aspecto.